Por sus llagas hemos sido sanados. El ser humano es malagradecido. Ese comportamiento de ingratitud es repetitivo en muchas personas y viene desde hace mucho tiempo atrás. Así nos lo recuerda la Biblia. Isaías capítulo 53 versículos del 2 al 3. El profeta Isaías se refería a Cristo, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, quien vino al mundo, dejó su esplendor, su belleza divina para liberarnos. Pero vino sin brillo y sin belleza, sin apariencia para cautivarnos externamente, pero cargado de amor puro y verdadero para transformarnos internamente. Pero, ¿qué hicimos con él? Lo despreciamos. No le hicimos caso. Lo marginamos. Lo hicimos padecer y sufrir. Nunca contó para la humanidad, porque vino humilde, sin poder, ni dinero que ofrecer, pese a que era el dueño de todo, precisamente porque quería que lo valoráramos. No por lo que nos podía dar, sino por el inmenso amor que lo impulsaba a sacrificarse por la humanidad. Inocente, libre de todo pecado, revestido de toda majestuosidad, poder y gloria, cargó nuestras dolencias, cargó nuestros pecados, solo por amor. Un amor que profesaba en silencio, un amor que gritaba de angustia al ver que los suyos, por los que había venido a dar su vida, no solo lo despreciaban, sino que lo juzgaban y lo condenaban sin tener siquiera derecho o autoridad para hacerlo. Sin embargo, pese a nuestras ingratitudes, siguió adelante con el plan perfecto, el plan de salvar a la humanidad, y murió por nosotros, para que por sus llagas fuéramos sanados. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que Él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Hoy, Cristo, te da una nueva oportunidad de resarcir tu daño, de reponer tu falta, de enmendar tu ingratitud. Hoy, tienes una nueva oportunidad de decirle, Gracias Padre, gracias Cristo, por amarme a pesar de mis ingratitudes, por liberarme a pesar de mi terquedad, por sanarme a pesar de mi desprecio, por salvarme a pesar de mi inconsciencia. Perdóname, hoy quiero comenzar de nuevo. Ya no vuelvo a llorar otra vez Ya no verás otra lágrima caer Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar Soy feliz, pues todo lo puedo en él Con mi mirada en alto caminaré Por los valles oscuros tranquilos estaré No hay poder en este mundo que me ante aquí Soy feliz, pues todo lo puedo en él Amén